Misión secreta Pero que como tú no hay que me comprenda Como tú Y como tú no hay que me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Pero que como tú no hay que me comprenda Como tú me comprenda Y como tú no hay que me acaricie Y como tú no hay que me acaricie Y como tú no hay que me acaricie